Buenos días, aquí estamos en el Farmers Market de Byron Bay. Donde hay toda la comida ecológica y súper súper rica, pues vienen los jueves por la mañana. Ya soy como... soy Aussie ya. Aussie, ¿no? Es una local, una local más. Mira, hay miel también. Miel de Byron. Y música en directo. Esta mañana después de correr al Salparo y volver, estamos en el Farmers Market. Comida ecológica. Siempre hay música en directo. Byron Bay Bananaman, en Instagram. Gracias. No, ahí vas. El alimento más importante para los deportistas. Barmer Bananaman. Barmer Bananaman. Barmer Bananaman. Barmer Bananaman. Barmer Bananaman. Barmer Bananaman. Gracias. Gracias. Nos vamos al agua a hacer... ¿Qué vamos a hacer, o no? ¡Sincro! Vamos a probar. No, no, no. Esto es durísimo, ¿eh? Porque está fría. No, no está fría, pero mira qué clarita. Y qué bonito. Va a generar para la situación. Claro. Ay, ay. Cuidado no te mates. Con cuidado. Así. Así se rema. Entonces, vale. Ahora podemos hacer vela, que es hasta aquí. ¿Cómo? Haz una vela. Ah, vale. A ver, ¿esa vela? No, la general no. La vela es... Si queremos ir hacia allá, hacemos calcadrita. Y te vas moviendo para allá. Si queremos ir para la cabeza, haces así y te vas. Azuelita. Muy bien. Muy bien, Sirenita. Muy bien. ¡Uuuh! A ver, yo os quiero ver a las dos. Vale, con la ya. Mira cómo se va, mira cómo se va. Es estándar, para el otro lado. Para atrás. Para atrás, para atrás. Vela. Muy bien, Marta. Venga a esta vela. Vela de Valeria. Muy bien. Hay que apretar el culo, señores. ¿Empeines? Empeines. Posición más básica de la cintura. Pierna de Valeria. Esa es la más básica. Muy bien, Marta. ¡No, pero rema! ¡Ah, rema! Vale, vale. Ya lo he entendido, Carlos. Pero no has remo menclando. Tienes que seguir en la cintura. Muy bien, Marta. ¿Qué has aprendido? Esto es muy difícil. Que si no remo, me hundo. Venga. Una. Otra vez. Me gusta la cintura. Haz así, ¿eh? Vale. Muy bien. Vela. Apóyate en mí, en esta. Es que me hundo. No, no. Ya has dejado de remar. Venga. Apreta el culo. Cierra de Valeria. Sube. ¡Muy bien! ¡Qué chungo, ¿no? Eh, mucho. Eso no. Por favor. ¿Qué está andando? Eh... Si apretas. Si apretas. Si apretas. Arriba, en pines, no así, sino en pines. Cabeza arriba. Le pines, voy a ir la beba. Voy a hacer la beba de... ¡Qué fácil! Y así, con el sombra. Vale, ahora lo hago yo. Pim, pam, pum. Igual lo voy a hacer. Vale. Te tengo, te necesito Marta. Turno de Marta. Voy a dar con la roca, ¿sabes? Vale. A ver. Muy bien. Muy bien. ¡Pela! ¡Uy, qué feo! O sea, que cuando subes la pierna, subes los brazos. Los brazos aquí siempre. Turno de Marta. Está flipando. Mira, mira. Venga. ¡Olé! Bastante. ¿Qué te parece, Ona? ¿Aprobada? Bastante bien, pero se puede mejorar. Los empeines no los haremos todavía. No tenemos empeines. Claro, entonces así. Así está bien. Lo intento de nuevo. Muy bien, esa vertical. Muy bien. Has hecho una vertical, un castillo. Vertical, castillo y algo. Improvisando. Lo intento de nuevo, luego ya, y por qué no era el hispagatis. Como decir, pero va muy rápido. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Marta Segunde. Muy bien. La sincrona muy bien. Ha sido bien, ¿no? Sí, creo que perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, es... Easy, mate. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Tres. Igual. O sea, primero una pierna, luego la otra. Sin querer, esto está pasando en cinco. Muy importante. O sea, subéis la pierna encierra. No, ¿qué es esto? Vale, sale así. Pierna encierra. Tornical. Espagal. Y ya. Y sale. ¿Qué te parece? ¿No, no, no? Está bien. Vale. Muy bien. Fin a izquierda. Fin a izquierda. Fin a izquierda. Que se va contra las rocas. Está bastante bien. ¿Tú crees? Yo ahora haría un taller de expresión. Que es más fácil. Taller de expresión. Vamos a ver Marta y tú. Tenemos una música así triste, con mucho sentimiento, emoción. Entonces estamos en el agua. Y la idea es... A tu aire, o sea, es un taller de improvisación, pues... ¿Está bien? Venga, va. Improvisando. Está lista. Y yo soy el puente, o sea, me tienes que ganar a mí. Tienes que impactar ahora. Vale. No sé si es impactada ahora, pero a mí me has empujado de arriba a abajo. Sí, de abajo. Sí. En el sínchro también estás en esta altura. Cautívanos, Marta, con esta mirada. Cautívanos. Cautívanos. ¿En serio? Ahí Marta imitando a Ona. Sincronización, un 8 con 2. Gracias. Ejecución, 2 con 3. Mira qué tablas más bonitas. Qué chula, ¿eh? Qué chula, ¿eh? Qué chula. Qué chula. Qué chula. Qué chula. Aquí es donde fabrican estas pedazas de tablas. Qué guay. Debe estar enseñando un spot de España que conoce. Cuántas tablas, ¿no? Me parece el paraíso de los surfistas. Sí, lo es. Yo las quiero todas. Este es el absoluto principio del surfboard. Oh, ¿cómo empieza aquí? Sí, sí. Step 1. So, you're either, um, there's two layers. You're either go from here and you run over with the plane. Es el primer paso. Run over with the plane and it's all these different tools and you basically carve it out into a... So, cool. Aquí se secan. Y luego en la otra las pulen. Mirad qué obra de arte. Nos han dejado una tabla para probar Qué majos son Muchas gracias Mactavish